Y es que la gente no se da cuenta que la guerra es contra los egos. Es que es una guerra contra los egos y tiene que ser abierta, declarada abierta. Gurdjieff pelea contra los egos, pero dice, enfrentemos las emociones reactivas, emociones negativas, les llama. Toda emoción negativa es un yo, un ego, pero hay egos más pesados. Hay pinches ceguitos, y dicen, eh, pinche guillo mamón, pero hay otros que se fortalecen más. La forma de erradicar a los egos son tres. Primero, la más directa, el exorcismo. Pero los que están posesos de los egos no quieren, pero dicen, no, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que me voy a sacar a mi chiquillo lujurioso, a mi racundo, a mi vicioso, a mi vanidoso, a mi soberbio? Bueno, así hay más de trescientos egos, según la lista. Ahí la tenemos en la egoteca. La segunda vía es la purificación por uno mismo. Ya que no quieres el exorcismo, purificarte por ti mismo, lo cual es más difícil, porque no tienes la metodología de cómo, aunque el tarot te lo da. Pues te evades en el tarot, no quieres trabajar, ¿verdad? O sea, no vas a sacudirte así los yoes que ya se alimentan y que les has dado de mamar, a lo mejor. Pues traes arrastrando de vidas, a lo mejor a la larga cadena hay un yoe, un ego agregado psicológico. La segunda forma es la purificación. La tercera forma, y es más directa. La primera forma es exorcismo, la segunda purificación. La tercera es ascesis, dejar de darle de mamar a todos tus egos inmediatamente, en ayunas. Y es cuando uno ve a los yoes, yo, pues el ego marihuanillo también se va grande, ¿verdad? Vamos a decir, uno dice, tranquilo. El yo borracho, o sea, les das rienda suelta a los egos. Entonces, de la misma manera que les da rienda suelta y los criaste, en el examen de la recapitulación vas viendo quién te añadió a esos programas, porque son metaprogramas del sistema de Matrix. Quién te puso ese metaprograma de niño o de niña que sufre una violación, la que sufre tocamientos por personas adultas, incluso de su mismo género, no es correcto, porque es el ego. De la persona mayor son los egos de la persona mayor tocando niños. Cualquier persona con un sentido de moral interna o de autoconciencia, que le decimos, sabe que los niños son sagrados, que son puros y que deben de dejarlos crecer, amarlos, protegerlos y cuidarlos. Cualquier adulto, si un niño está en problemas, cualquier adulto sano intervendría por ese niño, aunque no lo conociera, o esa niña. Es normal, igual que vi yo la otra vez en la combi en Estado de México, que los pasajeros de la combi vieron que un vato golpeó a una mujer ahí delante de ellos, la estaba golpeando y los pasajeros de la combi lo agarraron al vato y lo sacaron hasta sin player y lo empezaron a patear. Karma instantáneo. Para que vean lo que se siente, hijo de tu pinche madre. ¡Paz! Le pegaban fuerte al vato. ¡Ándale, güey! Ese es karma. Eso a todos nos da gusto. Y dices, ¡ay, güey! Hasta que aplacaron un ego, güey. Esas personas se metieron a defenderles una acción. Que, pues, solo así entiende. Porque, ¡eh! Déjala en paz, ¿verdad? No le pegues. No, no va a entender. Esta ego, esta máquina, esta posesión en ese momento. Solo lo hacen reaccionar a putazos porque la pidió así. Se está aprovechando de alguien inocente, una mujer. En el caso de los niños, ¿te imaginas? En el caso de los niños, cuando un adulto o unos adultos ven que se están aprovechando de un niño. Pues, si lo ven los adultos, inmediatamente, gracias a las redes sociales, se ve las cosas y se... Vamos a decir, se tiene un juicio interno. Es correcto o no. Y con las redes sociales, estos cegos están metiendo su línea de contaminación, de tergiversación sexual. Los cegos meten por los medios de comunicación. En Netflix ya van a censurar una serie para niños, donde se mete un ego de un burrito, de un torito. Pues, que no tiene identidad el torito, que no sabe si es torito o torita. Que es becerrito o becerrito. Es que yo no sé, yo prefiero ser no becerrito o no becerrita. Y ya la van a quitar la serie porque no es para niños. Y ya, en Netflix, si son tres temporadas aquí en México, ya las van a quitar. No, eso no es. Porque son egos intentando meterse en metaprogramas. Porque también manejan la tecnología. Los metaprogramas ego ya están más evolucionados que los egos del siglo pasado. Ahora los metaprogramas corren por las redes sociales. Que necesitamos un exorcismo colectivo de los egos. Pero no quieren, dicen, no, pues tanto que lo he chiquiado a mi yo pandroso, a mi yo hipioso, a mi yo pachecote, a mi yo gritón, a mi yo iracundo. Y nada que no son de ellos, son agregados psicológicos. Se agregaron a su mente concreta y empezaron con una emoción negativa a crecer más. Emociones, emociones, emociones como los de la quince que están atorados en puras emociones egoicas. Puros egos, puros demonios, puros diablos. Se les llamaba antes en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y esta gente cree que sus diablillos son buenos. Porque sus diablillos, creados por su mente, generados y alimentados por su mente torcida, les dan poder y les hacen creer que ellos son esa personalidad falsa. Todos esos montón de yoes se les llama la falsa personalidad. Y ellos no se dan cuenta que tienen una falsa personalidad. O sea, dices yo, yo soy, yo soy. Pero si vieras qué ridículo te ves desde la autoconciencia, diciendo que tú eres ese tergiversado, ese maníaco, ese borrachote, ese drogo. Porque también la sexualidad torcida es como una droga para ellos. Las armas son como un deleite, un éxtasis para ellos. El torcer a los niños para ellos es correcto. Y no es correcto, según el tarot. Porque hay un ajuste y hay una conciencia, hay una autoconciencia y hay una superconciencia. Y los que viven en la 15 no saben nada de eso, no han salido de su torre de Babel. Técnicamente tienen el encanto de la Babilonia. La Babilonia, los músicos de la Babilonia, antiguamente en la Babilonia se tocaba música muy armónica y bella. Pero había unos hechiceros que eran los músicos de la Babilonia y empezaron a tocar notas discordantes. Y los hipnotizaron a todos. Me lo contó el Nehuatl. Desde allá, desde la vieja Babilonia viene esa distorsión. Pertenecen todos los que están en la clave 15 del tarot, lo cual es un 80%, 90% de la humanidad. Pertenecen al hechizo de los músicos de la Babilonia. Están atados. Están en el rayo distorsionador. Que es una fuerza distorsionada, creada por los arcontinos y otros nefilí. No es así de sencillo. Por eso es que no los puede sacar, porque están bailando con la más fea y piensan que están bailando con la más guapa. Pero cuando salen del hechizo o de la hipnosis de la Babilonia, ven su cuerpo. En primer lugar no se deben de juzgar, porque no van a traer ni cuerpo astral, ni... Están muchagos, están partidos, están comidos. Están caídos. Caídos no significa que no se pueden elevar al paraíso. Al primer cielo, al segundo cielo. No se pueden elevar al paraíso. Son ángeles caídos. Estaban con ellos, con los egos. Los egos no tienen cuerpo físico. No tienen pies. Se pasan a través del sexo. Y de ahí crecen. De ahí les salen patitas, pero tienen que chupar la energía. Pero son sombras. Son sombras, no tienen cuerpo humano. Lo anhelan, lo quieren, lo desean. Es su lujuria. Pero son solo egos. Todos ellos, simplemente con el fuego acá, los queman rápido. Más la gente ya no tiene energía. Están sin energía en el astral emocional, en el mental concreto, ni en el etérico. No tienen energía. Porque los egos chupan toda la energía de los chakras. Y los meten a la inconsciencia. Clave 15 del tarot. De niños son inocentemente conscientes. De adulto el que alcanza la conciencia es conciencia que ha experimentado. La Babilonia y no a todos nos toca. Pero no tienen que tener vergüenza de volver a tener pies, de poder volver a volar al paraíso. Porque el ego, a final de cuentas, los egos son una ilusión. Y el alma no es ilusión. El alma es más real que los egos. Por eso los egos se alimentan de las almas, de los cuerpos físicos. Y meten muchos metaprogramas. Y están dirigidos por arcontes. Los egos son diablitos menores. Ya cuando 100 egos se cristalizan, en una persona se hace un arconte. Porque el arconte llega y se come toda la energía de sus egos. Y ahora sí se instala. Fira hasta muy de qué. Ay, güey. Sí, son pláticas esotéricas. Básicas. No son profundas todavía. Pero hay que conocer los egos y cómo nos chingan. Porque si no, esta información pocas, pero sí la da una que otra en la YouTube. Pero no, casi no. No comprenden los egos. No comprenden los yoes. Ni Jung entendió los egos. Ni el gran Jung. Suficiente.